Buenas, ¿cómo están todos? Espero que todos estén bien. Yo sé que ha sido un ratito desde que he hecho un video totalmente en español, pero buena noticia, esta semana vamos a tener un video cada día totalmente en español. Sí, Taco Tuesday, el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Ya tú sabes, esto va a estar encendido. Y vamos a estar empezando estos videos y esta pequeña serie con algo que hizo Tata Wines. Bienvenido a la vida de percusión. Mi nombre es Eric Pérez. Algunos de ustedes ya me conocen, pero quería darle la gracia por ver este video. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse ahora, presiona el botón de notificaciones solo para saber cuándo subo un video y ya tú sabes, normalmente son videos que ustedes recomiendan. Y para todos mis días número uno, de verdad, gracias, gracias por escribirme, preocuparse de mí y estar ahí. ¿Qué pasa con los videos de Taco Tuesday? No se preocupe, que he estado súper, súper, súper ocupado. Y estar ocupado es bueno, estar trabajando y estar haciendo eso. Y también tenía que apartarme un poco de hacer y producir estos videos porque es mucho, mucho trabajo. Lo que yo creo que muchas personas no entienden es el trabajo que no se ve, bueno, atrás de la escena. Y editar y producir y estar escribiendo lo que voy a estar hablando en estos videos. O simplemente la preparación para hacer estos videos ya se está un poco cansando un poco. Pero ya estoy regresando y voy a hacer estos videos. Sí, como ya expliqué, solo esta semana voy a tener un video totalmente en español. Y realmente se va a enfocar más en el enfoque de los ejercicios y desarrollar ciertos ejercicios. Cosa que nosotros podemos hacer como un entrenamiento durante la semana. Diez minutos, cinco minutos, lo que sea. Solo un tiempito donde uno puede tratar de desarrollar ciertos movimientos. Y ahora vamos a estar hablando de Tatawines. Y si usted no sabe quién es Tatawines, ok, usted tiene que ir a un lugar que se llama Google. Ese lugar Google los ayuda mucho. Pero sí, yo no voy a hacer como un gran video de Tatawines en español. Ya hice uno en inglés. Creo que lo tengo que revisitar en español. Pero Tatawines era una persona, un pionero realmente para las congas. Y hizo algo, introdució, como decir, rapidez y rudimentos a la conga. Y es bien importante de entender que las cosas que estamos viendo ahora, él ya lo empezó en los años 50, 60, 70. Él ya estaba haciendo eso un par mucho rato. Solo para enseñarles lo que vamos a estar hablando ahora es esto. ¡Suscríbete al canal! Uff, esta semana va a estar puro encendido. Ya tú sabes. Eso fue Tatawines. Y realmente, aunque se ve súper, súper, súper difícil, realmente no lo es. Es un tresillo. Son tres notas que siguen como atrás del otro. Siguen atrás del otro. Siguen atrás del otro. Tresillo, 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 tresillo. Y una manera que uno puede desarrollar este movimiento es un toquecito, un gospel fantasma con tu mano fuerte en la conga. Y después, un bajo y un dedo con tu mano débil en la conga, en medio de la conga. Pero, en vez de ser el bajo y el dedo así, lo vas a hacer más como a la orilla de tu mano. So, más así. Como un swing diferente. So, en vez de ser esto, vas a hacer esto. Y realmente uno lo puede hacer como el otro bajo. Y se va a sonar más grave. Pero, en realidad, tú quieres dar como una impresión un poco más débil para que ese sonido, lo que vas a hacer con tu mano fuerte, los acentos, como suenan más. Pero, para darle un ejemplo bien lento, va a sonar así. Y lo que uno hace es lo va a seguir. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Por ejemplo. So, en vez de tratar de ser los acentos, simplemente toma tu tiempo para practicar solo ese movimiento y poco a poco se va a desarrollar y puedes ir un poco más rápido en velocidad. ¡Gracias! 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 Súper fácil. Eso fue Tata. Y si uno quiere, puede cambiar esos toquecitos o esos golpes fantasma para otros tonos, como un abierto, un bajo, un ahogado, un seco. Realmente, eso da más acento a este movimiento. Por ejemplo. Y realmente, está haciendo la misma cosa. Tres notas. La misma cosa. Y una manera que realmente, si te quieres retar, uno puede empezar siendo con los golpes fantasma y después, en medio, cambiar con otros tonos y ir como a la tumba, a tu lado fuerte. Y realmente, tratar de retar tu mente para seguir ese movimiento y que esa mano débil nunca para. Por ejemplo. L larga, un saco legal. Gracias por ver el video. La locura, pero ya tú sabes. Eso fue Tata. Bueno, espero que les haya gustado este video. No se preocupa, toma su tiempo, invierte un poquito de tiempo para practicar esto. 5 o 10 minutos, si lo quieres en un metrónomo, trátalo en un metrónomo. Ya tú sabes, vamos a llegar y vamos a llegar. Bueno, ustedes ya saben qué hacer. Gusta el video, suscríbanse al canal y nos vemos mañana en el próximo video de Taco Tuesdays. Ya tú sabes, esto va a estar intenso, pero vamos a llegar, vamos a llegar.